... Hablar de que el Festival Monkey Weekend vuelve al puerto de Santa María... ...permitidme la comparación, es como hablar del hijo que regresa a la casa... ...después de una larga ausencia, le vamos a dar más cariño que nunca... ...el puerto y el monkey están indisolublemente unidos... ...porque fue esta la ciudad que lo vio nacer... ...este año vuelve a combinar nombres ya consagrados de nuestra escena... ...con valores al alza, por lo que el puerto es un escaparate... ...perfecto para las tendencias de nuestra escena musical... ...unos valores que han hecho, que en la última edición, la de 2019... ...el Festival Colgara, el cartel de entradas agotadas... ...y que en esta, su cuarta edición, con aforos reducidos... ...y el añadido extra de alicientes como las degustaciones de vinos y vermouth... ...promete colgarlos también antes de abrir sus puertas. Estoy seguro de que disfrutaremos de buena música... ...de buena música y un sitio especial y singular... ...creemos que cuando hay tanto oferta cultural... ...o vamos a tener oferta cultural... ...la singularidad creo que es clave del éxito... ...y el Monkey si es algo es singular, de buena música... ...y de vivir una experiencia única ¿no? Entonces, si eso lo mezcla y lo bate, es garantía de éxito... ...así que larga vida al Monkey y disfrutaremos en el próximo... ...medio de junio de buena música aquí en el Puerto Santa María. Yo creo que este año, con los aforos reducidos... ...y con este aliciente extra de la ruta gastro-musical... ...todavía van a volar más las entradas... ...como podéis ver, no hay abono... ...con lo cual, lo ideal es que cada público, cada persona... ...haga su propia ruta, se marque su propio calendario... ...y vaya pillando los eventitos diciendo... ...me voy a organizar un día perfectísimo en el puerto... ...¿sabes? ...desde el principio de la mañana... ...hasta alta hora de la madrugada... ...la que nos dejen cuando llegue junio... ...y disfrutar simplemente de cada rincón... ...que tiene esta maravillosa localidad... ...que por supuesto está unida al monque desde el principio... ...y que quieras que no, es nuestra mamá... ...o sea que aquí debemos de seguir por muchos años. Pero creo que habéis hecho una buena selección... ...y creo que se puede hacer aquí un festival... ...que realmente merezca la pena... ...y sobre todo, cultura segura, como habéis dicho todos... ...porque es lo que tenemos que reivindicar... ...y que afortunadamente, tanto las instituciones... ...como los organizadores, apostáis por esto... ...y por nuestro derecho, evidentemente, a hacer nuestro trabajo... ...y a comunicar un poco de felicidad... ...porque a fin de cuentas, nosotros formamos parte... ...de lo que es la industria del entretenimiento. ...arrancamos un buen verano, como decía, con este Monkey Weekend... ...que es un maridaje perfecto entre la tradición... ...la gastronomía, el vino y nuestra tierra, ¿no?... ...y la música... ...por tanto, muy satisfechos de que el día... ...18 y 19 de junio... ...sea el pistoletazo de salida... ...para lo que pensamos que va a ser un buen verano. ¡Gracias! 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 ...